Voy a preparar una salsa, pero los ingredientes que necesito para esta salsa son cebollas, tomates, chiles, cilantro y un limón. Es una ensalada de los indígenas porque se usa una fruta o verdura que se llama joconostle. El joconostle está aquí. Es una tuna, pero es una fruta del cactus. Pero esta tuna no se come, solamente nos sirve para hacer las salsas y también se usa para hacer un mole de olla. Cuando lo hacemos con mole de olla es completamente diferente. Estoy pelando el joconostle. Se le quita solamente la piel. Y esta fruta o verdura. Esta es una salsa del tiempo de mi papá porque mi papá era indígena y él sabía cómo usar muchas cosas del campo y aprendí con él. Pero es una cosa que en San Miguel muchísima gente la usa. Esta es la carne. Y después en el centro hay una tuna chiquita, pero esa tuna no sirve para nada. No se come, no se puede usar en nada. ¿Qué es? Una tuna. Pero es pura semilla. Sí, no tiene nada. Entonces el sabor no es dulce. Entonces la gente no quiere comer esto. Son semillas. Esto es lo que sirve para hacer la ensalada. Esto se vende, especialmente en estos meses, hay muchísima en el mercado, pero también se vende en las tiendas, en las tiendas donde hay verdura. Y mucha gente le pone al caldo de res uno o dos joconostles porque se dice que tiene mucha vitamina C y por eso se usa mucho. Casi nunca se echa a perder esta fruta. Siempre toda la gente la utiliza. Después de eso se pica el tomate. También depende su gusto. Cada persona lo pica diferente. Algunas personas lo pican muy grande, otras personas lo pican muy fino. Entonces depende. En el campo se usa mucho, mucho, mucho esta con frijoles de la olla. Sí, a mucha gente le gusta el tomate verde, verde, verde. Y a otras nos gusta un poco morado. A mí me gusta morado porque para mí el tomate morado es menos ácido. Es menos ácido. También el tomate se puede cocer, se cuece con un poco de piloncillo. Cuando una persona tiene mucha tos y en la noche la mamá le da al niño o a la persona y come el tomate con un poco de miel de piloncillo. Ayuda para quitar. La gente le gusta más la miel, pero a mí me gusta más el piloncillo porque estaba acostumbrada a comer piloncillo con mi familia. Se tomaba el piloncillo con el atole. También aquí está el cilantro. Esto no se puede, no se necesita poner mucho. También es, depende de su gusto. Si quiere poner mucho o poquito, eso es. Después de esto, se le pone un poco de sal. También es al gusto. Eso es. Así termina el proceso de la ensalada. ¿Cómo le, cómo prefiere el chile? ¿Muy picante o no muy picante? ¿Yo? Sí. ¿Le puede? ¿Puede? Este se llama chile serrano. Este se llama chile serrano. Y tengo otro chile en la cazuela. Y el otro chile se llama jalapeño. Pero todos pican igual. Este es chile jalapeño. Ajá. Sí. Pero. ¿Es un poco menos picante? No, algunas veces es tan picante como este chile. Ajá. Pero generalmente se le pone chile verde, no importa cuál tipo, por la decoración o la combinación. Pero, ¿sí? Eso es. Y se le pone desde luego la sal. Los mexicanos sí comemos sal, señor. Sí. Por eso tenemos la presión alta. Porque siempre estamos comiendo sal. Tenemos diabetes porque siempre estamos comiendo azúcar. Pues eso es todo. Entonces, por ejemplo, yo voy a servirme muy poquito porque a las dos de la tarde es mi comida. Pero voy a servirme un poquito. Me gusta mucho el cilantro. Y entonces yo le voy a poner aguacate porque me gusta más con aguacate. ¿Sí? Generalmente se pone de esta manera. Se saca. Y ya el aguacate no necesita sal porque ya tiene bastante sal la ensalada. Y podemos poner en su plato. Y usted puede poner la salsa que usted quiera. Por favor. Y ya el aguacate no necesita. Y ya el aguacate. Y ya el aguacate. Gracias.